Nicolás, bienvenido. ¿Cómo nace ese espíritu del emprendimiento? En un siglo que a veces es un poco difícil, pero que es posible. Bueno, Tulio, muchas gracias, Tulio, por la oportunidad. Bueno, ¿cómo nace el emprendimiento? Bueno, como se sabe, nosotros llegamos aquí en el 2015, en esta comunidad, de un lugar de asentamiento informal, pues ahora es una comunidad. Gracias a la lucha, gracias a Dios. Usted sabe, uno como líder, pues uno siempre está pensando de cómo tener recursos para uno moverse de un lugar a otro lugar, para poder ir a hablar en las instituciones, para lograr lo que uno necesita, ¿no? Entonces de ahí vino el emprendimiento. Yo dije, debo tener algo, debo emprender, porque trabajando para una empresa privada, pues no me daba tiempo para seguir luchando, para el bienestar social de la comunidad. Entonces de ahí viene el pensamiento de ser independiente, de yo emprender mi propio negocio. Por ahora tengo mi local, tengo otro local ahí arriba, de una refresquería. Claro. Tengo una escuelita, que no veas que al fondo, y también al mismo tiempo también estoy construyendo un mini market. Ok, ok. Para tener más recursos, así pues seguir trabajando y seguir luchando. Muy bien. También dentro de la comunidad como líder, pues también hemos pensado en la educación. Y muy importante la educación, porque es el principal motor para que el ser humano científicamente pueda avanzar. Entonces estamos construyendo una biblioteca, pues a base de todo lo que es el libro, la computadora, el Wi-Fi, todo va a ser gratis. Eso es para los estudiantes de aquí, de la comunidad y alrededor. ¿Qué piensas y cómo ve este tema, ese proceso de desarrollo de la comarca en nuestra población? Bien, en primer lugar, nosotros creo que ya tenemos 40 años de la fundación de nuestra comarca. Bueno, desde ya hasta acá, hasta ahora no hemos visto nada. En la comarca principalmente yo fui en el 2021, fui un ratito. Pero la comunidad en donde nací, en donde crecí, pues sigue lo mismo. No tenemos la necesidad básica que el ser humano necesita. Por ejemplo, tenemos como el agua, la luz, la electricidad, todos son derechos inalienables del ser humano, pero no tenemos nada hasta el momento. ¿Por qué? Porque tal vez la población de la comarca no ha sabido elegir a sus autoridades. Entonces yo le invito a los comarqueños, a los hermanos, que yo estoy acá en Panamá, pero yo siento que vivo en la comarca. Porque yo amo mi comarca como yo nací allá. Esa es mi comarca, eso nadie me lo va a quitar. Entonces, por lo tanto, les pido para todos los comarqueños que nosotros sepamos escoger a las autoridades que vamos a escoger en este quinquenio de la política que viene. Así es que lo invito a que sepamos a escoger a lo que vamos a escoger. Por ejemplo, disculpe Tulio, pero tú puedes ser una buena opción. Porque verdaderamente gracias a ustedes, nuestra tradición, nuestra cultura en Bená, pues ha sido sonado muy duro allá en Europa. Gracias a ustedes. Bueno, allá en Bená que no agradece eso. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, gracias a Tulio, gracias a Elvis y a su familia, la cultura en Bená en Europa, en África, pues ha sido conocido mucho. Muchas gracias, Nicolás. Mi experiencia es que hemos estado trabajando con las comunidades en Bená hace ya más de 20 años. En el tema de desarrollo comunitario, voluntariamente hemos estado también ahí. Y hemos visto frutos. En el sector del turismo lo hemos estado viendo. Hoy hay muchas comunidades bendecidas por este proyecto que empezó hace más de 20 años atrás en las regiones de Panamá. También hemos estado aportando en el tema del liderazgo, en el tema de la cultura indígena. Y es cierto, somos uno de los que hemos estado impulsando este tema de la identidad. Creemos ahora con este nuevo proyecto que vamos ahora en esta lucha para que la comarca retome nuevamente esa identidad. Y dentro de mi plan es esto, que hemos estado trabajando, viendo de qué manera traemos eso, lo que hoy tú nos inspira a través de tu emprendimiento, a través de tu trabajo social, como la escuelita, eso. De eso se trata. De eso se trata y creemos fuertemente que hombre como usted, gente que piensa positivamente, es lo que queremos en este nuevo movimiento. ¡Gracias!